Sobre el viento de cualquier lugar Y no sé en qué dirección irá Por la fuerza de la gravedad Puedo yo sobre la tierra estar Y no entiendo cómo sucede Muchas cosas son misterios sin resolver Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé Que tu amor no cambia Y sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Desde el alba hasta el anochecer Corre el hombre sin saber qué hacer Las noticias van de mal en peor Vive el mundo bajo gran temor Y aunque reine la incertidumbre Y no entiendas Y no entiendas todo a mi alrededor Pero sí sé Que estás conmigo siempre Y sé Que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé Que tu amor no cambia Y sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Tú estás conmigo Yo lo sé Que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Yo lo sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Cuando te quieran llevar Por el camino del mar No condenas No, no, no Sus argumentos tendrán Para quererte desviar Más no serás Qué en haber jugado Como árbol plantado serás Si te mantienes fiel Cuando te quieran llevar por el camino del mar No condenas Sus argumentos tendrán para quererte desviar Más no serás Bienaventurado Como árbol plantado será Vivirás Como árbol junto al agua Queda su fruto tiempo y su obra no traer Crecerás Tratado en la paciencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperará Frutificarás Y tú de ley te hallarás En su palabra de amor Meditando Si Sus mandamientos serán En tu camino una luz alumbrando Bienaventurado Bienaventurado Tu árbol plantado será Vivirás Vivirás Con árbol junto al agua Queda su fruto tiempo y su obra no traer Crecerás 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 Con árbol no presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperará Frutificarás En tu camino una luz al oxenor En tu camino una luz al whoopla Desde la noche en tu camino un aporto De la noche en tu camino una luz al que hace Ves la noche en tus vidas Con árbol no presencia de Dios ¿Qué y qué 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 & qué y qué y qué y qué Como algo junto al agua Que da su fruto al tiempo y su obra no caer Crecerá La forma es la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas prosperará Vivirá Como algo junto al agua Que da su fruto al tiempo y su obra no caer Crecerá La forma es la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas prosperará Vivirá Vivirá La forma es la presencia de Dios ¡Suscríbete al canal! En la tormenta, cuando se oculta el sol, cuando la vida parece caer destrucción No tengas miedo de lo que pueda pasar, porque en medio de todo Dios tiene el control Él es la roca eterna, el refugio perfecto, en la tormenta hallarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, Él es el faro en el mar, al puerto llegarás Ya no te turbes, puedes en él descansar, ha prometido guardarte en el día del mar Si por el fuego, tuvieras que atravesar, caminará de tu lado y te guardará Él es la roca eterna, el refugio perfecto, en la tormenta hallarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, Él es el faro en el mar, al puerto llegarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, Él es el faro en el mar, al puerto llegarás Él es la roca eterna, el refugio perfecto, en la tormenta hallarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, Él es el faro en el mar, al puerto llegarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, no importa la oscuridad Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, Él es el faro en el mar, al puerto llegarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, Él es el faro en el mar, al puerto llegarás Con tus ojos me cuentas una historia, pero al oírte hablar es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado, de tantas ilusiones, de muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones, se imponen otra vez tus emociones Y vuelves a llorar, junto a tu confidente, esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor, puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó, te da una olfagar, en los mares de la inseguridad Solo tienes que voltear, a ver su rostro de amor, que te quiere rescatar Puedes empezar, de su mano, de nuevo a caminar Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado ya De tantas ilusiones, de muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones, se imponen otra vez tus emociones Y vuelves a llorar, junto a tu confidente, que esa salvada que te escucha indiferente No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor, puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó, te veo naufragar, en los mares de la inseguridad Solo tienes que voltear Solo tienes que voltear, a ver su rostro de amor, que te quiere rescatar Puedes empezar, de su mano, de nuevo a caminar No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar, que la ilusión se acabó Que la ilusión se acabó, te veo naufragar, en los mares de la inseguridad Su mano extendida, su mano extendida está Solo tienes que voltear, a ver su rostro de amor, que te quiere rescatar Tú puedes empezar, de su mano, de nuevo a caminar No tienes que voltear, ... Cuando me preguntes Del motivo de mi canción Del gozo que hay en mí Cuando alguien me pida Razón de mi esperanza Les responderé Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Quiero con mi canto Compartir de su salvación De lo que ha hecho en mí Y en medio de todos Un reflejo de los seres Su amor publicaré Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es mi Dios Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Cuando me pregunté El motivo de mi canción Yo les responderé Eres tú Señor 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 Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava, te necesito para que le des sentido Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que el pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabarían Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente Para mí Jesús te necesito a ti Para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti Señor Lo único que anhelo es más Y más de ti Te necesito más Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que el pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabarían Mis deseos de vivir Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús te necesito a ti Para vivir Para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Lo único que anhelo es más y más de ti Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente Su ausencia Eres codiciable a mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Sin nunca Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne Que hasta mi carne siente Su ausencia Eres codiciable a mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable a mí, Señor Me has vencido con tu amor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si te juro En el jardín No hay más Másedad Digo Másedad Tinta 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 ¡Suscríbete! La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras Que acabaron con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor A lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor disipará Desde hace tiempo He preparado Para ti una mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras Que acabaron con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor A lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor disipará Desde hace tiempo He preparado Para ti una gran mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación Que será tu habitación Que será tu habitación Que será tu habitación Y en tu habitación Y la mamá Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa ¿Qué es lo que te haces? Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al revivir Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera llamó un par de más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy Aunque pequeña soy No miras a mi parecer Oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción Toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Conmigo Usaste el amor Pon en el tu unción Quiero ser un amor Quiero ser un amor Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Corazones conmigo Conmigo Usa este barro Usa este barro Pon en el tu unción Pon en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Si algo puedo hacer Señor Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer No miras a mi parecer Oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción Toma mi canción Toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Conmigo Usa este barro Y pon en el tu unción Y pon en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Conmigo Conmigo Usa este barro Y pon en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Quiero ser útil mi Señor Como un río de tu amor Un canal de bendición Juan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Juan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Juan para el viento Quiero que sea mi canción En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra En el cielo y la tierra En el cielo y la tierra Y debajo de ella En el cielo y la tierra Declaramos que tú eres Señor ¿Por qué? Eres el cielo y la tierra Eres el cielo y la tierra Eres el cielo y la tierra Y debajo de ella En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra En el cielo y la tierra Y debajo de ella En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tu el podero y volado Te borró todos mis pecados Tu majestad Tu majestad Confiesa mis labios Cada día Del calendario En el cielo y la tierra En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Te borró todos mis pecados En el cielo y la tierra Y debajo de ella Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tú el cordero volado Que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios Cada día te cae el cabrio En el cielo y la tierra Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor No, 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 no